Esta es una noticia muy interesante, fíjese que la empresa Campaigns and Elections que desarrolla mediciones de personajes y del trabajo que desarrollan personajes midió ahora en varios estados de la República Mexicana el desempeño de rectores de universidades públicas de nuestro país y la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, que apenas tiene un año y meses en el cargo, se ubica hoy dentro del top 5 de los rectores mejor evaluados de las universidades públicas a nivel nacional en este ranking que mide Campaigns and Elections en el mes de enero. La doctora Cedillo está en la cuarta posición de 35 rectores de todo el país. En primer lugar estaría Ricardo Villanueva, rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomeli, rector de la Universidad de Guadalajara, de la UDG. Le sigue el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, que vaya, sí tuvo una afectación, él estaba en primer lugar, pasa al segundo lugar luego de este escándalo en el que la UNAM no ha querido hacer nada en relación con el tema de la tesis de la ministra pirata Esquivel. Luego, en tercera posición, Enrique, en tercera posición, el rector de la Universidad del Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, y en cuarta posición, la doctora Lilia Cedillo. O sea que es una posición bien, bien interesante, bien calificada en la que ella, ella se ubica. ¡Gracias! ¡Gracias!